¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Aparecí a Yuke León de la Naveg... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Porque yo...! ¡Cuidado, cuidado! ¡Casi me caigo! ¡Carib, Carib! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Que te haces! ¡Carib! ¡Que te loco! ¡Ahhh! ¡Que te haces! ¡Ahhh! ¡Que por que era me ganan acá! Me acordé de los sonidos del Diego ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Nos fuimos los backrooms! ¡No tenemos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Y cuándo aparecen los monos de los backrooms? ¡Oye! ¡Diego! ¡Estoy detrás tuyo! ¡Puta! ¡No! ¡Pero Diego! ¡Estoy detrás tuyo! ¡No! ¿Porque te fuiste? ¡Estoy buscando en esa vida! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Estoy aslado! ¡Ah! ¡Estoy aslado! ¡Sacamos! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y el Gabriel? ¡No puede ser! ¿Qué es eso? ¡Ahhh! ¡No hagamos nada! ¡No! ¡No! ¡Nosotros! ¡No! 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 ¡Porque yo! ¡Ah! Porque se corrió todo oscuro ¡Porque estamos en un juego de miedo! ¡Oigan chiquillo! ¡Acabo de! ¡Corre! 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 ¡Es un chistoso! ¡Vengan aquí! ¡Para la miniatura! ¡Los bathrooms! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Miriatura! ¡Miriatura! ¡Ay! ¡Si que tocamos el timbre! ¡Ya! ¡El que se caiga ahí! ¡Ya! ¡Juegame el cacho! ¡Piedra! ¡Papel! ¡Ooooh! ¡Tijeras! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ca! 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 ¡Una! ¡Ya! ¡Dale! ¡No! ¡¿Yo! ¡¡Ca! ¡Ca! 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 Tú Gana gana roca viste! Tuve fe What's going on? No me digas ¿Estamos en los backrooms? Hola amiguito No, se va a ir a los backrooms ¿Podemos mover la cámara? No, otro labio El hombre man fue mordido por Luis Suárez Sabes que Tu mamita Es real Tómame una foto ¿De verdad? Mira la habilidad del enemigo que se puede convertir en nosotros ¡Ajá! Me hizo un crimen ¿Se transformó en ti cuando te mató? No, si yo estoy en vivo Diego Andate a la co... ¿Qué? ¿Pude mirar hacia la izquierda? Este de Game of Thrones Si bueno ahí vio juego de Diego Alejandro, Alejandro Hay que correr Hay que correr Nooo Ay Yo baby Let's go away for that's all about Espérate ¿Dónde estamos en los backrooms? Bueno aquí se nos fugió Y no pudimos conseguir la clave Ni el código Buscamos 500 tutoriales durante 30 minutos El que no da vueltas pases es completamente... Yo meto espacio, yo meto espacio, yo meto espacio ¿Qué es ese niño que está de fondo? ¿Verdad? ¿Qué? Ponte ese Ah, hay que ir por la derecha siempre, po ¿Me viste? Acá, tío, ven Hay que ir a los bunkers, po Bebe Hola ciudad Ven chiquillo, ven chiquillo, hay una cuestión roja al final ¿Habías tú y yo? No, no me asusté Seguro de pensar que había algo detrás tuyo Y aparecen un montón de códigos Y tienes que escribirlos uno por uno Y tienes que escribirlos uno por uno Ok, voy a empezar desde el final Solo para asegurarme Ok, veintitós, veintitrés Ah, sí, hay que confirmar No, no funcionó Veintidós, cuarenta y cuatro Sí, funcionó ¡Ay, elegí el penúltimo, Daniel! Si lo hubiéramos hecho desde el primer al último No hubiera de verdad ¿Pero quién puesto con t-seña yo? Yo tengo claustrofobia, puta Yo tengo mirofobia Ahí está, booting, ahí está booting Oh, aquí estoy de mí un fallin' WTF, estamos en los backrooms Yo me llevé el libro con los ojitos Estamos en los típicos rooms ¡Se viene el momento de miedo, chiquillo! ¡Se viene! ¡Contenido! Hay que ver que tenemos que perder la linterna como se vendía Ah, ¿verdad? ¿Cuál no se dio? Aquí hay dos boxers ¿Dos? ¿Dos? ¿Cómo? Ok, vayamos para acá No, 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 no ¿Quién murió? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Se mató a los perros! ¡No! ¡Se mató a los perros! ¡A los perros! Es que no soy como el bicho porque no vi bien el crimen ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No puede ser! Justo cuando salí del... ¡Dónde quedamos! ¡Dónde quedamos! ¡Dónde quedamos! ¡Dónde quedamos! Seguramente decía Con luz, no lo sé ¡Mira para acá! ¡No! ¡Quemón acá! ¡Quemón acá! ¿Quién está sirvando? Mira, en la foto aparece el tipo con un signo de pregunta y alguien escapando por un ventilador por una ventilación Oigan, esperen yo tengo que ir a hacer algo así que me voy a meter un ratito Ya, pero... Uy, aquí no... no había ni una nota está más... más derecho está más del mapa Ponte una nueva zona hay como sillas pero... el bicho te está siguiendo, ¿no? No sé si me sigues siguiendo Por favor, puede salir de su casillero porque yo... Ya salimos ¡Está adelante mío corriendo! No sé... 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 Yo estoy corriendo... ¡Ah! ¡Pónganse encima de la silla! ¡Encima de la silla! ¡Pónganse! No sé... De momento voy a correr ¡Vamos! Estoy en el agua Toman el agua todos ¡Adáptame! ¿En serio? ¡Quiero que todos se palmeen en espacio para recibir una sub para el canal! No sé... ¡Habéis que me dió acá o p ? ¡No puedo subir! ¡Perdón! Estamos por el lado ¡Jijos! ¡Necesita contenido! Me parece que este va a ser un nivel tranquilo me parece que esto ya está reciclado de antes reciclando más fácil no es que había moco abajo y había tubería acá ya llegó el verde ah estamos en la calle nooo ah esta es mejor esta llueve sobre la ciudad ay conchetumbare conchetumbare no vamos a matar no vamos a matar suena este lugar no se acuerdan ah un ikea un home center sodibank verdad estamos en unisi por estas tablas ah el que se cae que hay se cae ok completado voy a llegar yo se que si voy a cerrar lo que vio me le prometí estoy siguiendo mi instinto mi ultra instinto se cae dale 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 mira la ventana la ventana qué cosa oh Gabriel y si yo coleo de la nariz ah casi me cae Casi me caigo y se cae igual Me caerás, ha salido Totalmente todos tenemos la vida Ya, Garen reinicia Ya Ferenc, voy al baño, así que ustedes por mientras pasen el parco ¡UH NOOOOO! ¡Venirme a la garza! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡NOOOOO! 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 Estoy viendo el Dale Camilón Espido, espido, espere La llave, la llave... Listo Diego, eso es un portal que te ha puesto Cuando pasiste ahí, la pasamos Diego encontró la salida Aplausos, estamos en los Blanco Rooms Epa, estamos en el Gil ¡Mira, mira, mira, la mejor pintura del Diego! ¿Dónde están? Diego, ¿tú encontraste algo? No, no, había un puro ¡NOOOOO! ¡Qué bacán! ¡Ya vamos! ¡Tin, tin, tin, tin! Y de luego este ¿Qué pasó? A ver, supongo que hay que golpear la salida ¿A esta puerta? ¡Mira, arriba! ¡Mira, el corte de la salida! ¿En serio? ¡WAAA! ¡Nos ya lo poníamos, viste! ¡Nos ya lo poníamos, viste! ¡Un infarto imbécil! ¡Y le digo ese susto! Gabriel mira el pasillo, se ve acá Mira atrás, mira atrás Un poquito más Un chiquitín va Listo Mira atrás, mira atrás Estamos en la casa del Diego ¡Eh! ¡El Happiland! Ah, aquí son las veces los encabuchados Con sonrisa y nos matan Ya vamos por el Happiland ¡Estamos en el Happiland! Los Fuck Rooms Ahí llevamos la madera ¡Eh! ¡AH! ¡Me voy a apuntar la cámara! ¡Ahí lo vi! ¡Ay! ¡Me mato! Ah, entonces no sé Entonces Gabriel se fue, po También me mato Escuchen el sonido ¡Uy! ¡Caltito cielo! Cuando escuchen el sonido Ya hay que marcar Me escuchen el sonido Es que me pauneo ¡No lo so! ¿Cómo ganamos? ¡La tuya! ¡La tuya! Que no quiero que aparezca el bicho ¡Venga! ¡Eli! ¡Cucha la cuestión! ¡El Diego se queda callado! ¡Quédate callado un rato! ¿La mesa no hay nada? ¿Dónde querés? ¿Dónde querés? ¿Dónde querés? Vamos a ir al lado El nunca va a aparecer de frente El solo aparece de nosotros Así que cuando escuchen el sonido Es girarse y mirar hacia atrás ¡Venga! 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 ¡Te quiemo! ¡Uy! Yo sabía Podemos pasar por las mesas Y obviar este paso Pero yo hago este paso Porque es el más seguro ¡Es la buñeja también! ¡Es la buñeja también! ¡No vaya que sea horrible! ¡Kariel! ¡Kariel! ¡Ah! ¡Ya ya sé! ¡Kariel! ¡Kariel! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué tanto! ¡Kariel! ¡Kariel! ¿Qué? ¿Un anime? ¡Anime! ¡Anime! ¡Un anime! ¡Un anime! ¡Bendido a la fin! Llega bien El único que queda Hay que sobrevivir ¡Diego! ¡Diego! ¿Quién es usted? Yo vengo a cobrarle la plata Como si me retiene la pensión todavía Oiga, no Yo ya pagué todos los meses Lo voy a grabar Voy a subirlo al TikTok Lo voy a enfurar Oiga, no Yo pagué todos los meses ¿Quién no pagó? Fue ese pelado de allá Ese pelado de atrás Y yo no pagó nada Le voy a hacer un click De un segundo Fuera de contexto Lo voy a subir a Twitter ¿Dónde murió el Dalil? ¿Dónde estaba entonces? Creo que es momento de rezar Ok, grabemos Avancemos, avancemos 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 de poquito Puede que este Puede que este sea nuestro último vlog De Dalil, Gabriel Ya, así que empecemos Bienvenidos a un vlog De Diego Javier El día de hoy Estamos con un monstruo Que nos va a perseguir Hasta que apaguemos las luces Uy Bueno, parece que no hay monstruos ¡Mira ahí está la flecha! ¡Buena! ¡Pues ven, niña! Falta la mano a la falopa Está seguido Ahora está Corran, Corran Tenemos que buscar la salida ¿Quién? ¿Quién lo diría? ¿Quién se perdía? ¿De qué era el Dalil? ¿O te mi pasías? ¿De noche de día? ¿De noche de día? Eh... Salve, chicos Yo tenía un hijo ¡Cinco! Qué guapo ¿Qué es esto? ¿Vean un Gabriel de fondo? ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? Espérate ¡No, Daniel! ¡No, Daniel! Aquí hay un edificio Tienes que repararlo Hay que reparar todos los que salgan En la casa grande Chiquillos Chiquillos ¿A alguien le gusta? Oye, esto me suena familiar, eh Estamos en las black rooms Oh, hell no, bro What the fuck? Oh, hell no, bro ¿Qué susto el dedo? Bárrenla a la linterna Bárrenla a la linterna Bárrenla a la linterna Oh, banana Esa no es una cosa Si, va el pelago A ver, te di ver el tutorial Porque si no vamos a salir de acá Oscuro y aparte es negro Yo me he pasado este nivel como tres veces Pero a mí nunca me ha salido Pero sí sé que sale Porque he visto algunos clips Donde sale Que aquí ataca una entidad No No Oye, espereme Me vuelvo al tío Me van a matar el de ahí ¿Vamos cómo lo matas? Bueno, oye Parece que Si nos tocó el 1% eh Yo no alcancé a verlo Es como el de los videos, po Es de los videos, literalmente Si Los videos A ver, a ver Yo te quedo mientras vas a ir Ya Espera Por la miniatura Quédate ahí Tú Cá Te Y Y ahora voy a avanzar No A ver No a ver Esto será Vos Ha Su Déustomed Con toda la edición que tuviera conmigo Que ya no vale nada si no eres testigo